hola cómo están bienvenidos el día de hoy por fin les traemos el principal rival de la bmw x6 que tenemos aquí es una mercedes gle modelo 2021 digamos que la camioneta mediana están la gla la glc son más chiquitas y la gls es la más tosca tiene un ratito que no les puedo mostrar un mercedes a detalle y esta camioneta en particular es de la nueva generación de la marca por lo tanto trae cosas muy distintivas que nos gustaría entrar a fondo primero que nada el diseño exterior háganos saber qué les parece a nuestro punto de vista en cuanto a diseño se refiere este la bmw son de las más elegantes está déjenme decirles tiene mucha más presencia en el camino que la bmw a mí en lo personal se me hace menos agresiva se me hace más elegante pero todo el mundo te voltea a ver todo el mundo te cede el paso e inspira mucho respeto una mercedes de este tamaño nueva distintivos de la versión 2021 tenemos los faros de nueva generación completamente led ajustables en altura hermosos déjenme ver si podemos prenderlos con el comando de llave que ya es la nueva generación muy bonitos los faros y la nueva parrilla el diseño es muy similar a la panamericana sin embargo tenemos la llama mercedes diamantes que son estos puntitos en toda la parrilla y aquí el emblema que ya viene cubierto ya no es entrada porque aquí trae varios sensores de radar al igual que cámaras frontales se mantienen los carriles en carretera se mantiene solita entre carriles muy bonito el diseño tenemos unas llantas gigantescas disculpen la presentación de nuevo nos ganó la lluvia aquí tenemos unos rines amg en esta versión se me olvidaba comentarles que es la 450 y son de 20 pulgadas dense una idea del tamaño no sólo del rin pero de la llanta en sí es una llantota imagínense rin 20 y tenemos toda esta cama de llanta esto hace que sea muy cómoda y fíjense que no es tan bofa si responde bastante bien en cuanto manejo no como una bmw pero bastante bien un diseño en particular que me gusta mucho de esta generación bueno de todas las gelé es este vidrio trasero que se une con el medallón salió por primera vez en la ml vamos a ver si desde la redondita de jurassic park sino lo más probable es que sea de la 2006 2007 que ese diseño me encantaba aquí en la parte trasera este modelo viene rasurado sin ver que no tenemos ningún emblema tenemos calaveras completamente led al igual que los faros super limpio el diseño y no sé si pudieron notar esta camioneta bien equipada con el entintado especial de mercedes benz o sea desde adentro se ve clarísimo hacia afuera pero desde afuera prácticamente no se ve nada hacia la parte interna obviamente llave de presencia y vamos a mostrarles el motor es lo que les quería enseñar que es muy interesante esta propuesta que tenemos aquí de mercedes siendo la 450 tenemos un motor de nueva generación para mercedes benz apenas se está implementando es un seis cilindros en línea un cilindro tras otro a diferencia de en ve como han sido en todos los años previos muy similar configuración a bmw y tenemos aquí un tres litros turbo que nos entrega 362 caballos y 370 libras-pie de torque pero eso no es todo viene de estándar con un electric starter un arrancador eléctrico es un sistema eléctrico pequeño digamos que es un mini híbrido que reemplaza el alternador como en el mercedes c200 que les enseñamos hace tiempo pero ahora este sistema viene más evolucionado tiene otras funciones extras la primera es que puede avanzar en modo eléctrico por muy poquita distancia por ejemplo cuando estás en semáforo vas muy lento hace el start stop apaga el motor de combustión y si tienes que acelerar tantito avanzas con el sistema eléctrico y te vuelves a parar y nunca aprende es súper cómodo ya pasando de más o menos 10 15 kilómetros por hora regresa a la vida el motor de combustión entonces es una maravilla y la última función especial que tiene es que nos puede entregar un extra de poder de 21 caballos siempre y cuando esté bien cargada la camioneta y a buena temperatura cuando aceleras a fondo te va a entregar 21 caballos extra del sistema eléctrico sobre esos 362 digamos que de vez en cuando esta camioneta trae 380 únicamente cuando le exiges a fondo entonces es una maravilla entra como mil hybrid aquí en méxico te ahorras bastantes gastos con esa configuración incluyendo verificación y demás hay varios gastos que les vamos a poner ahí en la descripción que te ahorras con esta camioneta vamos al interior ahora sí y que nos recibe en este modelo en particular tenemos unos asientos color chocolate a lo mejor y nos aprecia en cámara pero es un café muy oscuro ya vi que los coches grises con interiores cafés chocolate maravillosos tenemos una x4 también 35 que tiene una combinación similar me encanta me encanta me encanta me encanta y que tenemos aquí el interior de mercedes de nueva generación podrán haberlo visto en el mercedes a 35 vamos a darle inicio pasan dos cosas cuando prendemos la camioneta ok 3 la primera el volante se acomoda en la posición que la dejaste de tu conducción el asiento regresa porque al apagarlo y abrir la puerta el asiento se recorre esto para que para que te puedas bajar más fácil entonces lo volvemos a hacer regresa a la posición de manejo y nos recibe un tablero completamente digital no vamos a entrar mucho en detalle más que en los distintivos a las demás versiones podemos ver voy a poner zoom en el tablero aquí a mano derecha indicador de poder y charge o carga porque se va cargando en movimiento el sistema eléctrico cada vez que tú sueltas el acelerador se va cargando tu batería que puedes usar ya sea para más poder para avanzar en en tráfico o que no sé que puedas tener su sistema de audio y todas las luces encendidas por mucho más tiempo a diferencia de muchos mercedes por ejemplo el clase a lo mejor que se ve es similar una 200 aquí todos los materiales que tocamos son metales y maderas verdadero al igual maderas verdadero maderas verdaderas y todo está forrado en piel cada pieza que tú tocas es de piel metal o plástico suave lo cual se siente de muchísima más calidad que la mayoría de los mercedes benz segunda cosa que espero hayan identificado tenemos iluminación ambiental una aquí abajo del tablero es color morado en este momento y la segunda que seguramente si la ven es una línea que se puede ajustar de colores en este momento la tenemos de color rojo y abajo en manijas y aquí en la parte de los pies tenemos luz morada que con los detalles de aluminio que de nuevo están helados al tacto se ve precioso con la luz ambiental especialmente de noche aquí en la consola central tenemos para cargar el teléfono inalámbricamente obviamente portavasos y el mismo sistema de comando que está en el mercedes a35 te voy a olvidar comentarles también tenemos aquí iluminación ambiental en las agarraderas de noche de verdad se ve increíble viene también equipada con el sistema de audio burmeister que les vamos a mostrar y de nuevo burmeister de coche grande de mercedes benz no tienen ni idea lo bien que suena vean qué bonito el emblema iluminado por cierto y vamonos a las plazas traseras vean qué maravilla vamos a compararla con bmw se los voy a decir desde un principio la calidad de materiales que tiene ahora mercedes benz y la calidad de ensamble es superior definitivamente a bmw y audi por un buen margen considerando que son rivales son los que mejor se sienten en acabados y también todos se sienten mucho mejor armado esto ya le quiere pegar al land rover ya le quiere pegar a jaguar a porsche a otras marcas de más alto nivel nos continúa la luz ambiental aquí una pantalla muy elegante para los controles de climatización traseros y espero puedan ver hasta abajo tenemos iluminación ambiental de color morado de nuevo los asientos traseros igual en el color chocolate calefactados y tenemos también portavasos doble y aquí un kobe holder mucho más cómoda y mucho más elegante que bmw esta camioneta ahora viene con una opción muy peculiar vamos a presionar este botón y automáticamente se desliza para darnos acceso a la tercera fila de asientos uno no pensaría por el tamaño no es full size pero es de siete pasajeros sin embargo es únicamente para niños ni siquiera voy a intentar bajar el asiento no viene mi rodilla ni siquiera cabría que atrás son de emergencia únicamente para niños no sólo por el tamaño pero también ya les voy a platicar por qué una vez que salgamos aquí tenemos controles para bajar estos asientos automáticamente recomiendo que siempre los traigas abajo para que tengas más espacio de cajuela porque tanto por el tamaño y lo siguiente que les voy a mostrar no está diseñado para que los uses muy seguido vamos a intentar bajarnos sin rompernos la mandarina su puta madre ay dios santo de esta ha sido definitivamente en la camioneta más incómoda para accesar dejamos presionado el botón aquí no lo puedes soltar para que se regrese y el detalle que les comentaba es que así se quedan los asientos tal cual para regresarlos a la posición en la que estaba tienes que seleccionar estos botones en cada puerta y ajustar la segunda fila entonces el proceso va bastante largo no es como ninguna otra camioneta que les hemos mostrado es bastante lento entonces recomendamos que únicamente en emergencias lo uses pero vaya mejor tener los asientos a no traerlos ya pueden ver las calaveras prendidas que bonita camioneta muy elegante muy muy elegante apertura automática de cajuela y vaya pueden ver que el espacio se ve comprometido con la tercera fila de asientos obviamente si los bajamos pues ya hay mucho más espacio por momentos vamos a dejar así mochilota maletita caben perfectamente al igual que la comida del trayecto y acá abajo tenemos la cubierta de privacidad de la cajuela así como kit de herramienta cerrada automática de cajuela y pues eso sería todo el review a fondo vamos a manejarla y a compararla justamente con la BMW y el porqué a mí en lo personal me gusta más BMW pero tú probablemente si estás buscando una camioneta de lujo esta será la mejor opción para ti primeras impresiones ni te das cuenta cuando enciende la camioneta Mercedes en sus nuevos modelos utiliza unos vidrios especiales mucho más gruesos que escuchen cómo cambia el aislamiento de sonido escuchen parece blindada esta camioneta es una maravilla justamente que dejamos aquí la camioneta estacionada con la lluvia se empañaron todos los vidrios y al tener el desempañador varios Mercedes hacen esto no sólo esta obviamente es el frontal pero también tenemos aquí unos ductos a los costados del tablero que apuntan directamente esta sección y desempañan por completo la sección del espejo para que tengas una muy buena visibilidad por ejemplo es algo que BMW no cuida mucho digamos esto va enfocada justamente al lujo desde el momento en el que tú cambias velocidades con este stick como todos Mercedes te quita el freno de mano electrónico el freno de estacionamiento y déjenme cambiar las luces es de las camionetas más cómodas y calladas que hemos experimentado es muy diferente a BMW X5, BMW X6 varias razones la suspensión es mucho más cómoda, mucho más aguada, mucho menos firme el aislamiento de sonido está en otro nivel y en general la camioneta se siente mucho más pesada menos de puntitas van a ver que desempeña bien una vez que estemos en avenida principal pero es una experiencia completamente diferente a una BMW completamente diferente algo que yo batalla bastante digo ahorita ya tengo un poquito más de rato detrás del volante pero al principio me costaba mucho medir la camioneta muchísimo había partes donde cabía y tenía que pasar súper lento porque no estaba 100% seguro no mido para nada la esquina frontal derecha de la camioneta no sé si ustedes vean algo pero yo no tengo idea de qué tan ancha está y esta es una camioneta bastante ancha entonces un punto a notar espero puedan ver en el parabrisas voy a poner zoom después de espejear permítanme un tantito listo dos cosas la primera es que eso que escucharon es el límite de velocidad cada vez que escuchen eso es que pasamos el límite de velocidad pero vaya todos vamos a más del límite identifica cada calle ya viene súper avanzado este sistema mucho más que Chevrolet mucho más que cualquier americano identifica cada límite de velocidad en cada calle en la que vas y te notifica cuando lo pasas o cuando hay un cambio por ejemplo ahorita cambió de 30 a 40 km por hora y nos notifica también nos notifica si vamos pasando ahí tenemos la parte frontal el Head-Up Display con velocímetro nombre de la canción puedes tener más información tiene los sensores de estacionamiento también ahí déjenme pegar esta camioneta ya vieron qué maravilla déjenme ver tiene menos tráfico por acá cada vez que sueltas se carga el sistema eléctrico y también cuando frenas poquito obviamente cuando requieres más fuerza de frenado se accionan los frenos de disco pero en un principio es únicamente regenerando el motor el motorcito eléctrico y es una camioneta mucho más eficiente que la BMW mucho más cómoda y con mejores materiales de eso no cabe duda cuál es la desventaja no es tan dinámica como les comento esta no es una camioneta de precisión si tienes prisa nada como la X6 esta es para que vayas tranquilo relajado súper cómodo para empezar no tienes tanta esa respuesta no va de puntitas si bien el manejo no es tan ágil como una BMW la respuesta de aceleración sí y también el sonido escuchen esto uff no puede que joya cuando identifica coche enfrente como este fue el caso que se nos atraviesa el cinturón se ajusta y te aprieta está padre porque te sirve de dos cosas la primera obviamente te prepara en caso de un accidente que nadie quiere tener uno prefiere que venga flojito pero en un impacto lo ideal es que venga súper apretado como los de carreras entonces cuando identifica que hay un obstáculo enfrente se te aprieta el cinturón es algo que si no estás acostumbrado al principio te puede espantar pero ya lo hacen muchísimos coches no solo Mercedes Benz el sonido de un 6 cilindros en línea es una maravilla 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 suena mucho mejor que cualquier V6 eso si no me gusta suena cada rato el límite de velocidad pero vaya en México nuestros límites y nuestras calles están totalmente arbitrarias aleatoriamente no hay no están estudiadas todos vamos arriba del límite de velocidad en este momento y a cada rato te va a estar sonando el límite de velocidad el límite de velocidad el límite de velocidad me parece que se puede apagar pero no no he revisado bien mire todo eso límite de velocidad que podemos hacer al respecto en viajes largos ni siquiera no es no es rival si tú estás considerando una BMW o la Mercedes o la Audi para un viaje largo o tu commuting tu trayecto de día a día es bastante largo descarta las otras vente por la Mercedes es mucho más o sea ni parece rival ah miren dije Mercedes inmediatamente me puso el comando de voz es algo que también hay que tener cuidado cancelar un poquito de tráfico aquí con la lluvia déjame ver si podemos no mames que respuesta tiene y todo eso que va sonando es el límite de velocidad y ese último fue sensor de punto ciego súper cómodo incluso en esta zona de súper charcos mi chino una disculpa por acabas de limpiar la camioneta ya te la dejé puerquísima perdóname mi chino si te has visto este video una enorme disculpa cabrón un twist y esperamos en algún futuro poderles mostrar uno y vamos a ver que también desempeña en partes inundadas otro detalle del sistema eléctrico que es muy importante y súper distintivo la GLE de esta generación es la primera camioneta en usar el sistema eléctrico de 48 voltios para ajustar independientemente la suspensión digamos que el módulo de suspensión activa funciona gracias al sistema eléctrico de 48 voltios entonces ese sirve para muchísimas funciones Mercedes agarró el sistema híbrido que siempre fue como una carga un lastre algo extra y lo utilizó para quitar muchas cosas estándar me explicó cambió el alternador te permite avanzar en con el motor apagado para el start stop le da poder a la suspensión de manera independiente o sea es muy eficiente esta camioneta muy eficiente en cuanto a rendimiento de combustible rinde en promedio tantito carretera tantita ciudad 21 millas por galón aquí les vamos a poner cuántos kilómetros por litro considerando que es una camioneta de súper lujo pero cuando les digo súper lujo esto realmente ya va más como una Range Rover que como una BMW o sea está en medio está en medio lo que uno pensaría una BMW y una Range ese brinco este está justamente en medio es increíble el lujo que ha puesto Mercedes ahora sí vamos a ponerles el sistema de audio Burmeister que de verdad es una belleza para los oídos si tienen audífonos a la mano recomiendo que se los pongan y también si disfrutan la música clásica si no chinguen a su madre no es cierto ahí les vamos a poner otras canciones también después vamos a ponerle Están muy extremas 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 Vamos a ver si nos da oportunidad en este espacio De hacer el 0 a 100 Que varios de ustedes nos han solicitado Es bastante rápido A pesar de que tenemos una camioneta De casi 3 toneladas Pueden creerlo 3 toneladas Miren 100 Que maravilla Algo que tiene Mercedes Benz Es que entre más tiempo pasas en ella Más lo disfrutas Y más aprecias las cosas Hay poquitos coches Que hacen eso Que entre más pasa el tiempo Más te gusta Casi siempre es lo opuesto Entre más pasa el tiempo Más te aburres Más te da igual Menos disfrutas sus cualidades Mercedes es una Que entre más Entre más le manejas O más a gusto estás Creo que Ese es un punto a favor Muy grande Y muy poquitos coches Muy poquitas marcas Hacen eso Ahora comparando Sus rivales De Audi ¿Cuál sería la Q8? Q7, Q8 Y de BMW La X5 y X6 A mí lo personal Mis favoritas Obviamente van a ser las BMW Pero Por güey Porque Si buscas una camioneta lujosa La Mercedes Es la mejor opción Es la más cómoda Es más eficiente De nuevo Identifica Mercedes Rapidísimo Vamos a quitarle Aquí Cumple mejor Con ese propósito De una camioneta lujosa Lo cumple mejor La Mercedes Con eso terminamos Háganos saber Ustedes Cual prefieren En papel En sensaciones Yo me iría Por la BMW En manejo A mí me gustan Las cosas Que los coches Que están De puntitas Finitos Que puedes Maneorar rápido Pero Es una camioneta Mucho más lujosa Más cómoda Esta Háganos saber Ustedes Cual prefieren Y pues nos vemos En el próximo video Si tenemos oportunidad Aquí de mostrarles Otras canciones Y respuesta A aceleración Lo vamos a hacer En nuestro camino Nos invitamos A que nos acompañen De lo contrario Hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Mames! ¡Mames! Dígame No Dije No mames No me No mames No mames No mames No mames No mames Ay señor Ay señor Con razón Yo burlándome del señor Ay cabrón, tal cual Disculpenme don, subestime el estacionamiento que tan lejos estaba Te quiso, subestime el estacionamiento que tan lejos estaba Y ya no, subestime el estacionamiento que tan lejos estaba